No funcionó en el primer tiempo Herbiti, le entraron muy fuerte en el comienzo del partido No está en el 100% de la condición física Lo ha marcado bien Nacional de Montevideo El centro que viene para Coate, nada menos, salta Coate, gana y está Metió el codo para mí, la busca por allí, viene gol ¡Gol! Godoy ¡Gol! Entre ellos Maidana Y llega Godoy De frente, cara interna y pone el partido 2 a 0 La confusión en el fondo de Banfield, el cabezazo previo de Coates, otra vez Lucchetti, habilitado Fernández, Godoy Centro que viene para Ramírez, Godoy Allí mete Pío Herbiti y Álvaro González, busca la falta Herbiti Le quita Godoy Darwin Ramírez en centro con Peralta Coelho tiene, Coelho va, cierra el camino bien Godoy Gana el zaguero El ex cerro, le pega Godoy Consigue Mauricio Espera Ramírez, va la pelota para Ramírez, saca Godoy Le queda Sebastián Cobate Además como elemento para desquitarse de su bronca Que es un símil de banderín de línea sería Godoy También, pero cuando Varela estuvo... Al máximo Veruca Godoy lucha con Darwin Ramírez Aguantando el zaguero Va Godoy, que el otro día hizo el segundo Contra Balfi en Argentina Aparece para devolver en el fondo Coates Se escapa, Escalada Contra Godoy Si lo elimina lo plancha Marca Godoy, va al piso, córner Tocando Cuando se tenga el juego, quizá Moneta y Añero Debería serlo por cierto Insistía, Escalada Recupera la salida Godoy Levanta la pelota Godoy Pelotazo para Blanco Saca de cabeza Un pase En vez de tres dedos Ojovi La peinaba para Escalada el jugador Méndez Devolvía en el fondo Godoy Paraguay Team Y estaremos a las 10 de la noche con Alianza Lima Frente a Blumin En el grupo de estudiantes de La Plata Fue nada No fue falta contra el delantero Méndez Le pone el pecho de Sira para que duerma el once Barón en el medio Grosmiuna deja pasar En el fondo Godoy Calzada Godoy Regueiro El Tito Fé Sigue Martínez Lo marca el Tanta Va a buscarlo también Godoy Firma el 18 En la defensa de esa pelota Además le cometen falta Será tiro libre Aparición que tiene habitualmente Ganando por arriba en el área rival Luchó Godoy Tocó para Calzada Venía con Píriz Píriz con Recova Trabo y se la llevó el Chino Jugó para Perrone Devuelve para Recova Marca en el fondo Corta, corta, que corta Gonzalo Godoy Y se va al ataque el zaguero Martínez Viene Martínez con el Tata Zafuel Juvenil Se viene el 21 al fondo Es corner Tiro de esquina Arriesgó Godoy Arriesgó Godoy Godoy controla la pelota En defensa para Peralta Y se viene Rosano Y está solo Puerari Valriverencia al fondo Frena Rosano Lo marcó Godoy Qué mal que resolvió Wanderers En esta Pero ¿sabes por qué le pide a Peralta la...? Curbelo Recibió el 16 Otra vez con Rosano Aquí está Rosano Tratando de avanzar Rosano Para el 16 Pica Maxi Pérez Pelota para el 27 Va a quedar Maravara con Godoy Se viene Pérez Notable cierre de Godoy Buscó Sellane Le quedó a Pereira Otro envío Salta Lembo Godoy Me gira ¿Está pronto Martínez allá del otro lado o sí? Estoy ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Don Mario? Leimena Porras Envío para Perrone Godoy Sale bien Godoy Pega violentamente Godoy Llega Míguez Centro de Míguez En Palomita Resta, resta Que resta Godoy Le dio Mauro Golcoche Alargo Corre Perrone Resta Godoy Para sacar La jugada rápida Y Danubio Hace lo mismo Porras para Dale y Mena Ahí va el colombiano Viene Mena Al fondo Notable Godoy Con el timing necesario Para sacarle la pelota Al veloz puntero Danubiano Robert Flores La consigue Gaglianone Brian Lugo Segundo gol Viene para Gaglianone Y ahora es de Godoy Sale desde el fondo El zaguero Le puso zapatos amarillos Gaglianone Como que algo le van a gritar En la tarde Viene Lugo Ya le gritaron Y a él que no le gusta Sigue Lugo Con Godoy No hay falta del 18 Corre Brian Lugo La mete larga Otra vez Para Zambrana Ahí viene el 10 El enganche De Zambrana ¡Ah! Godoy Godoy en el cierre El pase parecía largo Pero el viento La frenó en el camino Núñez Gaglianone Brian Lugo La adelanta Y va Lugo Marcado por Godoy El centro Lo traba El 18 Tiro de esquina Bueno River Encuentra la diferencia Y mueve bien la pelota 11 goles de River Ahora en el torneo Apertura Al libertad Godoy Enviando para el morro Cabezazo para Cauterucho Va por el empate Pablo Gaglianone Jugando con Lugo Tocó Godoy Recibe Flores Gonzalo Godoy Godoy Un muy buen pase Para Tabaré Viudés Invade Viudés Solo el morro Por el medio Viene para el 20 Ahí va el morro Estará en nuestra pantalla Como estuvo el torneo Juventud de América Sub-20 5 5 jugadores de nacional Tabaré Moreira Cortelesi Renzo Pozzi Figueredo ahora Figueredo Con Godoy Sacó la pelota El 18 Lo encima Cabrera Amigel para un lado Y para otro La hizo bien Corre Godoy Toca la pelota El 18 Da en el De acá arriba Me daba la sensación De que estaba inhabilitado En este caso Pero más allá de eso Sigo insistiendo Que es cuestión de centímetros Ahora con un hombre inteligente Como Gallardo Puede venir en cualquier momento El pase Como por ejemplo Este para Godoy Corre el 18 Llega Alves Figueredo Muy larga para Franco Igual la corre el 11 Godoy Sale bien Godoy Matías Cabrera Godoy Se juntan los ex Cerro Así se resbala Cabrera Otra vez con Escudero Y ahora Allí está sacando las flores Ojo con Escudero Insisto bien al centro Viene va Escudero Dividiendo con Godoy Gentiletti con Niel Sigue Franco Niel Godoy que lo esperó limpito Sí, sí Porque quiere mandar un presente Ahí está sacando Godoy Filgueira Jonathan Soto Perdió con Godoy Y la salida del tricolor Ahora con Viudés Abierto por derecha Y porta por la izquierda Godoy mantiene Viudés Nadie le va a decir nada a Omar por los zapatos No lo vi Ya lo vas a ver Matías Cabrera Viene el 8 Pasó Cabrera Perdió el Morro Demoró mucho Demoró mucho en sacarse de encima Payante Godoy Viene Godoy Avanza Godoy Se le tira a Rebeca Sigue Godoy Hasta el fondo El centro Atrás Morro En la medida que Nacional Avanza por la derecha Cada vez se encuentra En esa potencia Mayor llegada Con Godoy A veces con Cabrera El toque viene atrás La pelota para García Y lo otro Es la segunda Con Coates Después está como siempre Se puede decir Lo mismo le pasó En aquel partido En Mendoza Peñarol Los agueros andan bien Porque el otro equipo Es irresoluto Y levanta centro Y la salida finalmente De Payante Godoy Matías Cabrera Va para Godoy Lucha con Rebeca Se la llevó el 18 Últimos dos en el parque Godoy se viene El Morro Para Cabrera La sacó a Paricio La consiguió Godoy Tremendo programa Viene para el Gaby Alves Godoy a medias Dejan salir afuera Antoine